¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hacer un ejercicio para el trémolo. El trémolo es una técnica fundamental para la mano derecha porque tiene beneficios tales como hacer el movimiento muy sintetizado, es decir, muy pequeñito. El trémolo es un arpegio resumido en una sola cuerda, por lo tanto, tenemos que hacer los movimientos muy, muy pequeños y muy precisos. También otra situación que es muy buena para practicar el trémolo es de que tenemos que trabajar una regularidad en el sonido. Tenemos seis cuerdas diversas, tenemos cuatro o cinco dedos de la mano derecha para tocar, entonces necesitamos hacer una regularidad que nos permita tener todas las notas en un mismo nivel. Por lo tanto, vamos a proceder. La fórmula para empezar con este ejercicio es el pulgar anular medio índice y esta fórmula es la más natural o la más sencilla para hacer el trémolo porque tiene que ver con la naturaleza de la mano, es decir, con la anatomía de la mano en donde está desarrollada para agarrar las cosas. La mano hace este movimiento para cerrarse, por lo tanto, hacer este movimiento del trémolo es muy sencillo. Si hacemos nosotros el ejercicio o un arpegio de pulgar índice medio anular, entonces se convierte un poco difícil porque la mano por naturaleza no se cierra de esta manera. Entonces, en los arpegios se hace que se practica con el planting o una preparación. Vamos a hacer ahora el ejercicio este muy sencillo, que lo he titulado el trémolo para principiantes o ejercicios de trémolo para principiantes. Vamos a hacer un compás de cuatro cuartos y una figura de corchea. Vamos a hacer en la primera cuerda. Ahora hay un pequeño acento en el pulgar, pero se lo vamos a eliminar. Uno, dos, tres, cuatro. Lo que pueden ustedes escuchar es de que estoy haciendo un estacato. Es un estacato muy corto, pero más que un estacato es una preparación del dedo. Se los voy a explicar. Cuando toca el pulgar, el dedo que tapa la cuerda es el dedo que le sigue. De esta manera toca pulgar y el dedo anular se coloca en la cuerda para estar ya preparado. Una vez que el dedo está ya en la cuerda, no se vuelve a levantar para tocar. Es decir, toca el pulgar, lo tapa el anular y el anular toca. Tapa el medio y el medio toca. Así, pero no se vuelve a levantar. Ojo con eso. Vamos a hacerlo una vez más. Y tratamos de que todos los sonidos sean iguales. Tanto de color como de cuerpo y de intensidad. Es decir, de volumen de fuerza. Ahora, ese es el ejercicio número uno. Solamente corcheas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Como es un ejercicio para principiantes, hemos decidido hacerlo en la primera cuerda. Porque así no tenemos otra cuerda debajo que nos permita chocar o tocar la otra cuerda. Después lo pueden hacer ustedes en un segundo nivel, en un segundo paso, en la segunda cuerda. Ahora, vamos al ejercicio número dos. Continuamos con el compás de cuatro cuartos. Hacemos tres grupos en corchea y ahora hacemos un grupo en dieciséisavo. Perdón, estoy haciendo dos grupos en dieciséisavo. Entonces, son tres grupos en corchea y dos grupos en dieciséisavo. Dos. Tres, uno, dos. Uno, dos, tres, uno. Bien, ahora ejercicio número tres. Hacemos cuatro corcheas y después hacemos cuatro dieciséisavos más cuatro dieciséisavos. Es decir, un grupo de cuatro corcheas y dos grupos de dieciséisavos. Así nos queda el compás de cuatro cuartos. Ahora, lo que vamos a hacer en el ejercicio número cuatro es tocar todo el compás en corcheas y el siguiente compás todo en dieciséisavos. Lo estoy trabajando sin metrónomo porque el metrónomo nos va a poner el acento en la primera nota. Ok, que no está mal, pero estamos trabajando la regularidad. Y también no lo estoy haciendo con el metrónomo porque necesitamos muchísimo tiempo para trabajar con el metrónomo. Y desde mi punto de vista es mejor trabajarlo así sin ninguna presión. Tampoco es de que estoy haciendo el ritmo totalmente mal ni totalmente chueco. Estoy poniendo tensión al ritmo, a la acentuación. Pero con el metrónomo después necesitamos invertir mucho tiempo. Entonces vamos a tratar de no hacerlo con el metrónomo, de sentir relajado, de estar tocando fuerte. Y si ya no salió bien, equilibrado, entonces podemos subir un puntito mentalmente a la velocidad. Podemos hacer ahora... Hasta donde nosotros estemos escuchando que están nuestros objetivos, que es la regularidad, que esté saliendo preciso y que la acentuación no esté dispareja. Les invito a que estén en contacto conmigo a través del canal de YouTube. Me mandan un mensaje si tienen una duda y voy a seguir haciendo todo una sección de cómo ir desarrollando el trémolo. Gracias.